Buenas tardes, yo soy Mauro, me presento, soy el creador de la página Sueños de Madera me dedico a hacer muebles personalizados, pintados y laqueados viendo esta posibilidad de que tenemos otro cuarentena que hay que cumplirlo se me ocurrió una idea que puede unir las familias estando en casa siempre se dijo que hay que arreglar la silla, por qué no arreglar la silla, por qué no arreglar una puerta cómo puedo hacer para arreglarlo, capaz tienes la voluntad y no sabes entonces mi idea surgió por ese tema, unir al padre con los hijos, la madre con el padre tíos, hermanos, el quien esté en la casa entonces mi idea principal es, ustedes me mandan un mensaje a mi página de Facebook o Instagram o también en el canal de Youtube, nos contactamos, hacemos videollamada me explican lo que le pasa y yo le doy una solución casera o la mejor solución para que eso se arregle, digamos sea lo que sea, no hay problema ¿qué es la mejor terapia? las manos así que mi idea es esa, compartan, difundan esto es completamente gratuito, sin ningún costo la idea es pasar el tiempo y evitar tanta tele, tanta imagen y usar las manitos que Dios nos dio así que espero sus mensajes cuando gusten estoy a disposición por cualquier tipo de páginas también en Instagram mi trabajo anterior dentro de la carpintería fue ser profesor de carpintería obviamente restauración de marcos capacitador también he trabajado con una ONG ayudando a los huichis bueno, la idea general es eso ayudar, que pasemos el tiempo Dios sabrá hasta cuándo pero bueno, evidentemente es necesario así que busquemos esa solución arreglemos ese tema arreglemos la parte de carpintería que si no hubiese una pandemia no la van a arreglar nunca aprovechen, con gusto los ayudo un beso a todos y compartan ¡Gracias!